hola mis guerreros y mi guerrera no está brutal desde que lo vi me enamoré de él es parecido a mi ángel ancestral a mi guía espiritual que le pido todas las noches si queréis ya sería otro vídeo y dejadme comentarios cómo hacer un ejercicio y pedirle a vuestro guía espiritual todos tenemos uno mi guerrero y mi guerrera pero ese no es el tema que nos ataña he estado haciendo un poco de sombra y hoy quiero hablaros de cómo ponernos las vendas el vendaje básico nunca le pegue como usted en el gimnasio y le pegue al saco sin protegerte porque te puede hacer daño el metacarpiano y te podrás lastimar la muñeca por un tiempo así que siempre que le de al saco yo me gusta hacer sombra y ponérmela para meterme más en el papel pero si le dais al saco que sepáis que te puede hacer daño si no te protege así que os voy a enseñar cómo hacer un vendaje básico el básico y también os añadiré un truco al final del vídeo por eso quiero que lo vea entero de cómo hacerlo sin vendas y sin guantes también para pegarle al saco cómo puedo hacerlo si no tengo vendas y no tengo guantes así que sin más dilación comenzamos bueno guerreros ya estamos aquí entonces mire cuando queréis liar las vendas para guardarlas siempre el vehículo al revés pero cuando queréis liaros para entrenar la tenéis que liar al contrario yo no me gusta liarla me gusta liarla suelta entonces vamos a comenzar cómo hacer un vendaje básico factor x se llama disculpa este el factor x ya veréis en qué consiste entonces siempre esto de aquí la telita esta va hacia adentro y hacerlo con la mano derecha yo soy zurdo pero para que veáis es importante este huesito de aquí muy importante cubrirlo bien cubrimos y damos una 2 y 3 porque porque me gusta el sistema radial cubrirlo más hay gente que lo hace más corto me gusta hacerlo tres vueltas y a la de 3 subimos aquí enganchamos podemos para el vendaje y vamos a cubrir abrimos la mano para que luego no quede prieta y estar esta venta es semi rígida y damos una y 2 y ahora bajamos factor x veis la x factor x y cubrimos el huesito que hemos mencionado anteriormente bajamos una y un poquito más veis la longitud y ahora subimos y ahora subimos y ahora subimos otra vez y vestimos los nudillos una y dos como esta venda es de 4 metros claro os enseñaré también un truco a cómo medir la venda y ahora bajamos en factor x siempre siempre y hacemos una 2 y 3 y ya tendríamos una venda puesta básica y para agarrar bien y ya estaría el vendaje básico ahora qué pasa si no tenemos vendas qué pasa si no tengo guantes porque con esto no le puedo pegar pero no le puedo pegar bien al saco pero ahora te digo como habíamos dicho antes para tú saber medir una venda para poner en este hombro 1 3 y 4 metros tendría estar esta venda por el dicho lo cual qué maravilloso me siento con ustedes tenemos una venda de farmacia que son un poco más elástica entonces tienes que tener más cuidado perdonad tenéis que tenerte la alergia no veas tenéis que tener más cuidado a la hora de ponerla no apretar tanto porque te puedes cortar la circulación le hacemos un pequeño lazo como las de originales y esta vez me voy a vendar la zurda para aquellos zurdos como yo he hecho el vendaje con la original lo diestro para la zurda entonces este hueso existe importante cubrimos esta más corta vamos a darle menos menos desenlace menos vueltas y ahora enganchamos abrimos la mano para que luego no nos comprima 2 3 y ahora bajamos factor x prescindible subimos y bajamos factor x ya nos daba pero no os preocupéis y ahora simplemente con que sea más larga o hacéis esto aquí porque ahora os diré cómo pegar el arzaco sin vendas original y 50 originales porque no le pegáis nunca desnudos cuando váis el saco y queréis tontear no porque yo lo he hecho y lo digo desde mi experiencia que me he hecho daño y me he tenido que ir así enrabiando y he tenido fastidio a la muñeca mucho tiempo entonces si no tienes vendas tienes un saco a disposición no tienes guantes te pones esta y te protege de esta manera donde la tenemos donde está ahora ahora se ha perdido el católogo más falsa me encanta cinta de embalar en cualquier comercio la podéis encontrar y esta cinta de embalar va a ser perfecta hace un montón de ruido pero esto hacemos lo mismo no me voy a pillar más porque me voy a tirar los pelos jajaja y esto de aquí lo veis esto de aquí y ya está bien el ruido puedes poner la que tú quieras y ahora te digo yo que tiene un vendaje fuerte esto va a ser que en el saco pa pa se pegue mejor y incruste mejor y no resbalen habéis visto que le ponen el espaladrapo muchas veces al saco si tenéis espaladrapo mejor todavía pero esto va a ser perfecto porque lo he probado vengo aquí a mentir así que sin más dilación estoy muy contento con el canal con los nuevos guerreros seguidme en instagram en twitter abajo tenéis los enlaces tenemos muy buenos proyectos que van en en marcha y sin más os deseo haber sido en vuestras metas miráte y guerreros valientes de la 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 llave bueno 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 la Gracias.